El Real Madrid se prepara en caso de que se proclame campeón este mismo sábado para eso tiene que ganarle al Cádiz en casa y esperar que el Barcelona no gane en Montilivi. Sea como sea Carlo Ancelotti se ha preparado para sumar esos tres puntos cuenta con todos, quizás no con Chauveny que ayer sufrió un golpe de rodilla y hoy no fue parte del entrenamiento y podría causar baja ante el Cádiz, pero el resto todos hasta Courtois que probablemente sea el portero. Vamos a dejar que el propio técnico italiano nos diga ¿Cómo está el Real Madrid? El tibú está bien, si mañana va a jugar él después de mucho tiempo es una muy buena noticia para nosotros que vuelva él como ha vuelto Militao, entonces creo que él puede aportar lo que ha aportado, está muy bien tiene mucha ilusión y creo que todo el mundo todos nosotros estamos encantados que pueda volver Bélinga ha tenido un virus intestinal el miércoles por la noche que no le ha dado la posibilidad de recuperarse en porción una semana después ahora Bélinga está muy bien y lo hará muy bien como siempre lo ha hecho esta temporada pero como he dicho es un jugador que progresa, que ha progresado, que sigue progresando muy rápidamente por su actitud por su trabajo, por sus calidades es realmente de momento un jugador demasiado importante para nosotros bueno, difícil comparar las plantillas con otras en esta plantilla lo que veo sin compararla con nadie de otra época de otros años veo un compromiso colectivo extraordinario haber dos faltas de gols una rueda de prensa fantástica en las vísperas de este partido porque a Carleto Ancelotti no le faltó hablar de nada Richard ¿qué opinas de la previa de lo que va a ser este partido? ¿y cómo lo lleva Carleto Ancelotti lo que es el objetivo de sumar tres puntos? porque imagínate nunca ha estado en una situación de ganar un título apenas perdiendo dos partidos en toda la temporada me gusta como siempre Caro, Barak, Rafa Toño yo creo que está muy relajado a ver Carleto Ancelotti más allá de poder cerrar la temporada con un registro muy bueno por lo que ya marcabas apenas dos derrotas en toda la temporada hoy es evidente que la liga en cualquier momento va a caer en el bolsillo del Real Madrid no hay urgencia y más por el rival que va a tener este fin de semana porque el Cádiz es hoy en día más un equipo de segunda división que de primera y en el horizonte está el partido de vuelta contra el Bayern que pese a haber empatado en condición de visitante recordemos que hoy en día el gol de visita en la Champions League vale igual que se lo hicieras en casa es decir la serie sigue estando viva tanto para los bávaros como para los madrileños yo veo un Real Madrid que seguramente va a dar descanso a mucha gente va a dar descanso a mucha gente más allá que los pueda tener disponibles porque esta es la clase de partidos que le sirve mucho para Courtois que necesita más ritmo le sirve y mucho a Militao que necesita más ritmo le sirve mucho a jugadores como Arda Guller porque necesita generar más confianza en un futbolista con su juventud y en las condiciones que llegó y haberse lesionado prácticamente cuando ha fichado le sirve y mucho también a José Lu porque es alguien que quiere recuperar aquella posibilidad de pelear en algo el puesto de titular a los que siempre están bien sea Rodrigo bien sea Vinicius para poder entrar dentro de las consideraciones entonces este es un partido que le sirve a varios elementos quizá al Real Madrid no le sirva demasiado jugar un partido frente al Cádiz pero si es importante si el Barcelona tiene un traspié al terminar el partido que va a jugar el Real Madrid con el Cádiz si el Barcelona tiene un traspié con el Girona bueno el Real Madrid daría el festejo pero ya no sería en el Bernabéu ya sería en la calle porque habrían pasado dos horas después del partido que va a jugar el Real Madrid Madrid tiene todos los juegos puestos en la canasta frente al Bayern entonces vamos a ver un Real Madrid muy mezcladito con muchos suplentes seguramente el lateral de la izquierda va a estar Fran García eso es seguro ni pensar que vaya a jugar Mendy o Camavinga en ese partido aunque creo que Camavinga va a terminar jugando esta vez en la mitad de la cancha va a ser ese el escenario en el que nos vamos a encontrar un Real Madrid que sabe que va a ser campeón de liga en cualquier momento y que la mira está puesta en ganar la liga de campeones de Europa puede haber deseo de ganarlo frente a su público sí pero es que no lo puede festejar sino hasta dos horas después de que termine tu partido la gente va a estar afuera del Bernadero no lo va a festejar no tendrá mucho sentido sin embargo Rafa el Ayuntamiento de Madrid ha preparado todo un dispositivo en caso de si hay alirón del Real Madrid sí yo la verdad me siento incómodo entre tanto villamelón o pastelero como dicen en Venezuela del Real Madrid porque uno que le va al bajada onda que no tiene ningún compromiso con estos temas pues la verdad me siento incómodo pero tengo que coincidir con Richard es decir el Real Madrid tiene por delante un escenario en el cual no tiene ninguna prisa de los adversarios que le quedan en la liga solamente el Betis que eventualmente está peleando un puesto en Europa le ofrecerá alguna dificultad elevada con lo que tiene por delante el Real Madrid y por lo demás bueno Ancelotti es un viejo lobo en estos escenarios el tipo ha masticado tantas veces este tipo de obligaciones de compromisos de urgencias y de serenidad que eventualmente se puede preocupar poco por este partido porque evidentemente la tensión suprema está en la Champions y porque evidentemente si el Barcelona tropieza o no le queda por delante todavía partidos y rivales para poder asegurarlo yo no quiero ni pensar ni creer obviamente en que podría aplazar un escenario totalmente hasta mitológico de decir bueno esperemos lo celebramos todos en este esplendoroso entre comillas nuevo estadio que tienen así que entre comillas como que entre comillas no entiendo porque lo de nuevo es eso entre comillas es un escenario maravilloso pero yo creo que Ancelotti Ancelotti ¿cuántos años tendrá que no pierda el sueño por un partido y menos por un partido como este y menos en un escenario como este yo creo que en este momento es el único equipo dentro de la Champions y dentro de su liga que no tiene ningún tipo de presión todo lo que le llegue y todo lo que le va a llegar va a ser totalmente en un escenario de cantar y dormir y ojo sabemos muy bien que Ancelotti ni siquiera se relaja en el momento de manejar un partido manejar un vestidor y manejar una final de Champions cuando le llegue la oportunidad o simplemente un partido como este no hombre usted de los villamelones merengues pueden estar felices deja que te lleve ESPN a trabajar al Santiago Bernabéu para que cambies de opinión ya no vas a volver a decir dizque entre comillas yo no vendo mi alma por un boleto no vendo mi alma por un boleto si es que algún día sucede para que cambies de opinión querido Rafa a ver Toño ni una como imaginas va a ser el planteamiento de este Real Madrid ante Cádiz entendiendo que Carleto Ancelotti quiere sumar los tres puntos hasta que se termine la temporada no es que quiere ser campeón mañana es que quiere acabar con apenas dos derrotas y ya en toda la temporada no quiere pinchar a Ancelotti por si a las moscas tan serio como pueda ser entendiendo que el evento grande es el miércoles esta es la cita en Tinder para Ancelotti el miércoles no te voy a decir no todos entienden que es Tinder en bombo Rafa para que para que si quieres me gustó esa comparación el miércoles no les voy a decir que es la boda tú tienes Tinder Toño no llegué y lo lamento mucho porque no llegué yo desde la universidad salía con mi esposa y creo que sería una gran aplicación para ver para no rápido dicho eso que aburrido eres la boda ni siquiera la boda la pedida de mano es el miércoles no la boda solamente sería la final y este es un partido mucho más importante de hecho para el Cádiz que todavía se puede salvar de lo que es para el Real Madrid contestando tu pregunta claro porque sé que Rafa tiene prisa porque ya nos dijo desde antes que nos apuramos porque tiene que ir a no sé qué grabación el tema es que va a jugar tan serio como pueda Ancelotti sin arriesgar el gran evento que es el miércoles así que los nombres con los que ha ido Richard yo no tengo mucho más que comentar ahí pero el partido importante es el del miércoles con todo y eso no tengo dudas que el Real Madrid va a ganar es el Cádiz bueno si alguien tiene prisa aquí mal por él porque ahorita viene la palabra de Barak Feber y ese se es playa se es playa porque este Barcelona del año 2012 2013 consiguió los 100 puntos producto de todos esos partidos 32 victorias 4 empates 2 derrotas 2 derrotas también hizo el Real Madrid apenas 2011-2012 o sea el Real Madrid puede terminar la liga con 99 puntos no alcanzaría a estos 2 históricos equipos de esos años pero estaría muy cerca y apenas con 2 derrotas en toda la temporada Barak Ancelotti Ancelotti también habló del rendimiento de Bellingham que cree que se va a activar de vuelta en la recta final habló de que tanto Militao como Arda Guller van a estar en su once en consecuencia que imaginas va a ser el partido para el Real Madrid la mañanera según Barak Fever va a ser un partido complicado 11 contra 11 en donde Cádiz juega la vida y donde necesita ganar mucho más que el Real Madrid con respeto al rival por supuesto que el Real Madrid tendrá que ganar el partido Uy hoy no alguien alguien no está de ánimos hoy Rafa tú viste lo que causas en mis analistas es que es barcelonista él es catalán acuérdate es Villamelón ¿estás viendo lo que causas el efecto que causas en mis analistas? A ver Barak te voy a meter un poquito más el dedo en la llaga ¿de qué se tiene que cuidar el Real Madrid ante Cádiz? No insisto a ver el Cádiz es un equipo que tiene una misión imposible que es mantener la categoría imposible no porque matemáticamente sea insalvable son muchos puntos y hay que visitar el Bernabéu y son tres puntos que seguramente va a perder pero tiene que jugársela el Cádiz y aprovechar que el Real Madrid puede perder esa yo creo que es la clave el Real Madrid no es lo ideal no es lo que nadie espera no pasaría nada tampoco si el Real Madrid no sería la primera vez que pierde contra el Cádiz aunque no han pasado muchas veces tampoco en la historia pues hay que cuidar del equipo que se juega a la vida de por sí todos los equipos que juegan contra el Real Madrid ponen más es un partido especial en el calendario porque eres jugador de Cádiz y sabes que difícilmente aunque seas jugadorista profesional de primera división te van a estar viendo contra el Real Madrid te van a estar viendo entonces siempre es un partido complicado para el Real Madrid juegue contra quien juegue porque sabes que van a ponerlo mejor y cuando se juega en el descenso como es el Cádiz pues aún más es un equipo que ha ido perdiendo identidad que se defendía muy bien durante varias temporadas con Cervera luego fue cayendo a Sergio no le dieron continuidad y ahora mismo pues es como esos equipos que dan bandazos y trata de salvarse y que ha renunciado a lo que tuvo durante mucho tiempo que era realmente un aparato defensivo formidable entonces es difícil apostar por un Cádiz con otro argumento que no sea el de la desesperación el de salir a morir y a matarse para mantenerse en primera división y además que mejor que hacerlo en Santiago Bernabéu no sé si aquí todos pondrán la mano en el fuego sobre el hecho de que Thibaut Courtois va a ser el titular en la portería del Real Madrid para este partido ante Cádiz cierto eso es lo que se dice a todas luces sería la primera vez que está en la portería del Santiago Bernabéu desde junio del año 2023 este jugador que ha subido ya dos lesiones de rodilla la primera fue más grave que la anterior el debate con Lunín Richard esto va a ser así también el miércoles que viene yo creo que sí a ver Lunín se ha ganado el lugar lo que ha hecho el ucraniano en la temporada además recordemos que cuando se lesionó a Caro Thibaut Courtois levantaron el teléfono y fueron a buscar a Kepa y Kepa es el titular por encima de Lunín y Lunín se la aguantó y de a poco se bajó a trabajar y terminó de sacar la titularidad a Kepa hoy todo el mundo piensa que Kepa se le acaba el tiempo de préstamo y se va y Courtois tendrá la pretemporada para tratar de ganarse el lugar frente a Lunín pero creo que hoy por hoy es indiscutible además que Courtois está recién recuperando ritmo de partidos aunque ciertamente la posición de arquero es la que menos requiere el ritmo de partidos pero sí necesita Thibaut Courtois esa competencia continua en la cual Lunín pues ha tenido una temporada muy buena con alguno que otro error ciertamente pero ha tenido una muy buena temporada de cualquier manera el título de liga creo que en buena parte carga sobre sus grandes actuaciones si logran la liga de campeones de Europa también va a tener un peso importante lo que han sido las atajadas de Lunín en la temporada o sea ya va Courtois se tiene que ganar la titularidad en lo que queda de temporada en la pretemporada en la pretemporada pero es un gesto muy Ancelotti ¿no? va a ser un gesto muy Ancelotti es decir la forma paternal en la que maneja el grupo la forma en la que pretende precisamente hacer sentir a cada jugador que es determinante en el esquema el ser agradecido e insisto sería un gesto muy de Ancelotti el darle no solamente la consistencia en este partido sino después de la Champions sostenerlo haciendo entender también que hay escenarios que hay que respetar no, me parece que con Ancelotti le gusta manejarse como gallina con sus polluelos y realmente como buitre cuanto tiene que exigirles hay ningún problema bueno Ancelotti dijo Ancelotti siempre se aprende algo con Rafa ahora sé que los buitres exigen claro Ancelotti dijo que me gustaría ser tu buitre para que trabajaras mejor no, no como estamos hoy quiero cerrar diciendo que Ancelotti ya dijo que Courtois va a ser su portero ante Cádiz pero ante el Bayern de Munich el miércoles en el Santiago Bernabéu va a ser Lunin ok y ya después veremos que sucede así como veremos que sucede este sábado si hay no festejo en la plaza de Cibeles si este Real Madrid termina de festejar por anticipado el título del fútbol español del fútbol español con el fútbol español que sucede como los niños se han desil ovejó a todas las lucia que sucede que sucede chige chige con el fútbol español y sí y y y y